Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video vemos cómo importar las asistencias semanal en base a una matriz. Primero vamos a entender el archivo. Este archivo va a tener estas columnas, código, nombre, con este formato que estamos viendo acá, ¿vale? Y aquí tenemos cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿vale? Vamos a ver el tema de importación. Vamos a ir a Bing, vamos a ir a ejecución, aquí a datos, y vamos a ir a importar asistencia semanal, a esta opción. Ahí vamos a crear una nueva importación, seleccionamos el proyecto donde van todas esas asistencias, vamos a seleccionar la hora extra, cuál sería el campo de hora extra, vamos a ver hora diurna, y para feriado cuál sería la regla de feriado, es decir, aquí lo tengo festivo, ¿bien? Guardo y ahora vengo acá, y tengo la opción de exportar la matriz, o si la tengo lista, ya la podría importar. Importo, importar, ¿vale? Y para importar me va a pedir, fíjense cómo hizo la validación, que suba acá el fichero. Subo el fichero, aquí estamos con el fichero que estaría en el escritorio, acá, y vamos ahora sí a importar, y la información pasa para acá. Fíjense que tengo lunes, lunes normal, lunes horas extra, y lunes feriado. Martes, y así cada día de la semana. Y acá, importante, defino qué día inicia la semana. En este caso, por ejemplo, si lo voy a cargar a partir de este lunes, sería acá. Es decir, la semana que voy a cargar es la que inicia con el día 4, donde el lunes día 4, ¿vale? Y ahora sí voy a crear asistencia. Y se me crea acá todas las asistencias, como pueden ver acá. Y cuando es hora diurna, aquí me lo pone, ¿vale? En horas extra, que sería cuando lo tiene. En este caso, vemos que la columna festivo ninguna tiene, solamente esas nada más, ¿vale? Y de esa forma podemos cargar las asistencias masivamente por semana. Bien, bueno, eso es todo.